Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo vengo, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo vengo, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo vengo, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo vengo, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo vengo, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo vengo, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez que me mueve loco, 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 me mueve loco. No miro su cara y me está gritando, si no me muevo, cuando yo la vigo se la avisó, se la avisó. No fue Ramón, no fue Cheli, que fue Lenita quien la llevó, aquí la juerga también con Luis, que con Jesús hagamos loco. Senza intana, a mí me da la brisa, la brisa de la mañana. ¡Oh, chuchito! ¡Qué bien me ha pasado, qué bien! ¡Qué bien me ha pasado, qué bien! ¡Qué bien me ha pasado, ven! Yo lo recalito llamo, llamo real, llamo, llamo real, llamo real, llamo real. No me caí, no llamo, ya no te hagas, ya no Ya no te hagas, ya no te hagas, ya no te hagas Y si de la tu y tu y tu y tu, mi vida la que va a morir Y si de la tu y tu y tu, mi vida la que va a morir Si trae el flow, ese es el ramón que trae el suelo y 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